Ay, no lo puedo abandonar así. Tengo que ayudarlo de alguna manera. Si no, no me lo voy a perdonar. A ver, vamos a ver cómo quedó. Está bien, ¿le quedará? Sí, creo que sí, vamos a ver. Ay, ya, ya. Ya mañana le explico a mi jilguerito. Mira, no vas. ¿Cómo estás? Olinda, Olindita. Olindita. Mira, te traje una infusión calientita, unas cositas ricas para comer y una chompita que te acabo de tejer. Póntela. Gracias, Olinda, gracias. Eres un ángel, un ángel caído del cielo. Es suficiente. Vamos, te voy a llevar a la casa. Voy a despertar a Xavi y le voy a dejar este tapercito, aunque sea. Hola. ¡Julie! Buenos días. Ay, tan temprano. Sí, la licenciada me cambió de turnos. Ay, pero ¿por qué? Si son las seis de la madrugada. ¿Qué te han dado ese turno, pe? ¿Con cólera? Sí, pues ya qué le voy a decir. Me ha dado una nueva oportunidad de trabajo. Sí, pues tienes razón. Sí, estoy bastante agradecida con la licenciada. ¿Quieres que te prepare algo para desayunar? No, no te preocupes, me como unas galletitas. Ah, ya, entonces agarra cualquier cosita de la bodega para que vayas comiendo en el camino. Sí, ok. Ay, no. ¿Para qué la mandé a la bodega? ¿Qué pasó? ¡Ay, un loco! ¡Un loco! ¡Ay, un loco, un loco! ¡Ay, un loco, un loco! No digas nada, no digas nada. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¡Familia, hay un loco! ¡Ay, un loco, un loco! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre pasan cosas raras en esta casa? ¿Y por dónde habré entrado? ¡De repente hay más locos dando vueltas! ¡Voy a buscar! ¡Ay, Dios! Aguanta, un ratito. ¿Qué pasa, Joel? Ese pelito. Willy. Willy mal. Creo que lo conozco. Ese chavito. Es el chavi. Estoy oliendo a Pichi. Sí, unos perros se mearon encima mío. ¡Familia! Tenemos que hablar. ¡Dejaste que se trae a dormir en nuestra jato! ¡Y sin nuestro consentimiento! ¿Pero por qué no le escuchamos? De repente Olinda tiene una buena razón para verlo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia has cometido esta deslealtad? Me dio pena verlo en ese estado. ¡Ajudas! No le digas así, de verdad. Está en un estado lamentable. Igual, este tipejo traicionó a mi compadre dándole techo a la tramposa de Juana. Sí, sí, sí. A ver, por favor, respira. Respira profundo. Ay, ya pe, ya pe. Se está haciendo el enfermo, eh. Sí, mismo, chibolín. A ver, a ver, otra vez, otra vez. Parece que va a desarrollar una neumonía. Ah, bueno, por algo será. No podemos interferir en los designios del señor. Amén, amén. Un momentito. ¿Qué pasa, Amquiel? Papá, ¿qué pasa? El señor no dijo acaso ayuda a tu prójimo. Ah, bueno. Mejor. ¿Por qué no dejamos que se quede en la casa unos días? Hasta que se le vaya esta tos, al menos. ¿Familia? Votación. Levante la mano a los que estarían dispuestos a acoger a ese traidor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco contra cuatro. ¡Perdieron! No, 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 no. Yo apelo a esa votación, ¿ya? Tito, no seas picón. Un ratito, un ratito. Familia, pensándolo bien, no es mala idea. ¿Qué? Ven, ven, ven. Bien pensado, sobrino. Es eso. Muy bien, muy bien. Decidido. No, aceptaremos la votación familiar, pero con una condición. Ahí está. Lo que sea. Que sea nuestro mucamo, como alguna vez no fue el gringo Carl. Ahí está. ¿Quién es el gringo Carl? ¿Qué cosa? También si quieres, ¿ah? ¿Lo tomas o lo dejas? No es mala idea. Ha sido lindita. Te puedes librar de un poco de trabajo. Sí, 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 sí. Me parece justo. Haré lo que me pidas. Sí, pero primero bañate que hueles a pichi. Mientras se lava la ropita, ¿alguien le podría prestar algo que ponerse? ¿Qué? ¿Todo bien con esas? Lo más fino te vamos a dar, vas a ver. Sé que estoy abusando de vuestra confianza, pero ¿no cree que deberían de darme algo más decente? Ah, encima te quejas. Al menos eso le podíamos conceder. Será pues... Veré que otra cosa te puedo prestar. Tenía buenas piernas. Ah, la chara no era sonza. 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 Es más que suficiente Claro, hasta almohada te hemos puesto, mira Sí, qué detalle tan generoso No faltaba más Como dice el refrán Lo cortés no quita lo valiente ¡González! ¡Sanquen a conocer a la nueva vecina! ¿Nueva vecina? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está la nueva vecina? Muy lento, son, pues sea de moral, ya sé mi chocho ¿Quién dices que ha llegado? Don Gil, se ha mudado al costado una mujer preciosísísísísima ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto mide? ¿Qué signo es? No, no sé nada de eso No le he podido preguntar Porque cuando la he visto ¡Pum! Me he quedado pasmado ¿Es como para mí? No, pues, Pepito Tú eres una carachama a su lado Si quieren saber cómo es Tienen que imaginarse A una diosa Con un brillo que opaca el mismo sol Y con un porte Que hace temblar hasta las más bellas tamicelas Ya vuelta Pero yo no estoy temblando ¿Pero acaso tú eres bella? ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Es que, hermana, no debíes el tema! ¡Prosigue, Hueli, con Hueli! No, así como... Bueno, como les dije Y más preciosa todavía ¡Ah, ya! ¡Oye, oye, Mucamo! ¿Qué haces zapeando a ella? No, no, no Quería averiguar solamente Quien se había mudado a mentigo a casa Nada más Ya, ya, ya Deja de ser lo que estoy Y puta chambear, oye Mejor hay que supervisarlo Porque si no se rasca Sí ¡A limpiar! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ya, ya! ¡Desaparece! ¡Chu! ¡Ya! ¡Canta vaina! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No pasa el control de calidad! ¡Es una mugre! Ya escuchaste, sirviente ¡Vuelve a barrer todo el patio! ¡Rápido! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Todo! Majaderías A mí con esperancitos Buenos días ¡Ay, vecina! Soy Olinda Zapayal Su vecina de helado Queríamos darle De bienvenida Unos ricos sanguchitos Se los agradezco Pero en este momento No puedo recibirlos ¿Por qué? Están riquisísimos Hechos con cariño Además Hemos traído Un pedazo Del pastel de cumpleaños De Maripaz La niña de al lado ¿Se les ofrece algo más? Estoy ocupada ¡Ah, ya! Solo queríamos conocerla Ay, si le provoca el guito Más tardecito Ya sabe dónde estamos Estamos al lado En la casita de ladrillos ¡Ay, qué gusto! Ya, chao Malhumorada la vecina Se los dije La nueva vecina Es de otro level Ya está Ay, Dios Uf, qué asco Por Dios Mejor lo dejo así nomás ¿Qué has dicho, esperancito? Oye, trabaja bien Si quieres comer hoy, ¿eh? Te advierto Sí, 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 sí Tranquilo Sí, sí, claro que sí Ay, Dios mío Qué estoy pagando Qué asco, por Dios Todos tus pecados Cuidadito, ¿eh? ¡Esclavo! Y limpia toda esa pichi de una vez Pichi Qué asco, por Dios Ay, qué mal huele ¡Ey, tú! Ahí, a la derecha Hay una mancha Suave Que malhoras nuestro piso Qué asco, por Dios Ser vagabundo Era como leer a Chanel En comparación con esto No, 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 no No, 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 no